Una vez más, como Defensoría de la Niñez, tenemos que desafortunadamente entrarnos de un caso en que se produce la muerte de un niño pequeño a manos, en este caso, de quien era su madre, de acuerdo a los antecedentes que hemos conocido en la comuna de Punitaqui. En razón de nuestras facultades legales, obviamente presentamos la querella criminal por este delito y con ello esperamos poder conocer de manera profunda todos los antecedentes del caso que ya existen y obran en poder del Ministerio Público para poder requerir aquellas diligencias que sean necesarias y con ello acelerar el proceso en materia de la justicia que debe encontrar esta irreparable pérdida. El punto es que acá volvemos a plantear lo que siempre decimos. Cuando se presenta una querella criminal por la muerte de un niño, ya los resultados y las consecuencias no tienen ninguna posibilidad de ser reparadas. Su vida ha sido perdida y eso no se puede recuperar. Y por eso es que aprovechamos una vez más este caso lamentable para insistir en la importancia que tiene que todos, como sociedad, las familias, la sociedad en su conjunto, nos comprometamos ciertamente con erradicar cualquier espacio de maltrato y de abuso contra niños, niñas y adolescentes. De otra manera, desafortunadamente, este tipo de noticias siguen enlutando al país y ni como Defensoría de la Niñez ni nadie que viva en nuestro territorio nacional, estoy segura, puede querer tener que oír noticias tan lamentables como las que hoy día conocemos en la comuna de Punitaqui.